Lanzan un proyecto para limpiar el Everest basura ante el turismo de masas. Una iniciativa movilizará a prestigiosos especialistas en montaña y alpinistas, como Kilian Hornet, Alex Chikon y Tamara Lunger, para acabar con los residuos depositados en el Everest tras más de 40 años de expediciones comerciales. La compañía tecnológica The Everest Project, especializada en ingeniería medioambiental, impulsará este proyecto junto al gobierno de Nepal para reverdecer el turismo que cada vez llega más en masa al monte más alto del mundo. Según ha anunciado la organización este domingo, coincidiendo con el Día Internacional de las Montañas, desde The Everest Project aspiran a limpiar el Everest en cinco fases, que van desde la evaluación del impacto del turismo hasta una batida para limpiar el monte en su lado nepalí, que llevarán a cabo especialistas locales e internacionales. Especialistas del equipo cuenta con ingenieros, especialistas tecnológicos, biólogos y expertos en cambio climático, a quienes se sumarán alpinistas como Kilian Hornet, Alex Chikon, Tamara Lunger, Simone Moro y el nepalí Lak Panuru Serpa, según han informado los organizadores, que también se apoyarán en la colaboración de la compañía Hyperlooptete para conectar talento internacional. La ONG encargada por el gobierno nepalí de monitorear los residuos y gestionar medioambientalmente el Parque Nacional del Sagarmata, Situado en la región del Everest, afirmó en su memoria anual que entre 2019 y 2020 había retirado unas 7. 5 toneladas de basura de expediciones en la zona de Kumbu fueron 60 toneladas entre 2017 y 2018. Y más de 165 toneladas de residuos de Namche, Lucla y alrededores menos 251 toneladas entre 2018 y 2019. Según señalan desde The Everest Project, desde esta organización se muestran críticos con la masificación del turismo. Una de las amenazas a este ecosistema junto con la crisis climática y de biodiversidad que acucian al planeta en su conjunto. Retirada de residuos Cada año llegan nuevas expediciones y trekkings a la zona del Everest que provocan que la situación se perpetúe. Pese a que cada temporada se realizan campañas de retirada de residuos y labores de reciclaje con compañías asentadas en el territorio. Advierten. Según el UCN World Heritage, el departamento dedicado al Patrimonio Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entre los años 2014 y 2016 el nivel de visitas anuales promedio a la región del Everest fue de 30.000 personas, mientras que entre 2018 y 2019 la cifra ascendió a 57.000, es decir que el turismo casi se duplicó en solo tres años. En el verano de 2022, la campaña Mountain Clean Up que llevó a cabo el ejército Nepal y retiró un total de 33. 877 kilos de basura de las laderas del Everest, el Lhotse, el Manaslu y el Kanchengunga. Montaña en la que recuperaron también dos cuerpos, han apuntado desde The Everest Project. Que ahora quieren realizar expediciones para conocer la dimensión real de este problema ambiental. Ante la falta de datos, cortoplacismo, la globalización, las crisis económicas y sociales y la vida en tiempos cambiantes e inciertos provocan la proliferación de beneficios cortoplacistas que no solo no benefician, sino que impactan negativamente en nuestro sistema económico y social, han incidido en el comunicado. Su iniciativa también pretende crear un campo base sostenible desde el que se puedan gestionar los residuos del Everest. Así como poner en marcha programas educativos de concienciación que den visibilidad a los especialistas nepalíes. Por su parte, Danan Jai Rejmi, director ejecutivo del Nepal Tourism Board, entidad dependiente del gobierno nepalí, ha aseverado en el escrito que cuando todo el mundo habla de montañas y turismo sostenible, Nepal también se enfrenta a este problema y esta pregunta siempre está cuando promovemos las montañas para las actividades turísticas. Por lo que es el momento de pensar juntos para encontrar soluciones permanentes.